Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer este reconocimiento a mi padre, a Catatallanes, al nombre de mi hermano Ina, el nombre mío personal, y al nombre de sus nietos, que está aquí con nosotros, de Natalia, de Emiliano, de Cristina y Matías y Tamara. Son de lejos, tiene mi padre para venir, y les quiero nada más comentar, decir que mi padre nos ayudó con el ejemplo. El neoliberalismo, que es la historia contemporánea de nuestro México sacral, y que es una radiografía de los mecanismos que en México ha aplicado parte de la clase política de este país en diversos periodos, quienes han utilizado sus cargos públicos para su enriquecimiento personal, despojando a la mayor parte de los seres ocultos, no a poderes fácticos, no como mensajeros a modo, sino como portavoces de la sociedad. Los violentados, los agredidos, los que viven la tía, ejerciendo a la parte de las actividades para su sustento. La distribución de esta agencia afecta a los poderes, pero afecta también a la sociedad, porque está perdiendo un medio de comunicación fundamental. Nos habéis prometido que soportáis, portales serían esos medios del Estado. Nunca nos diga que se existirían. Ya que se ha tratado lo que han generado las privatizaciones en este país. De eso, precisamente, ha habido bajo el discípulo. Pero en este periodo de privatizaciones, que han preguntado a nuestros colegas, que han perdido la vida en el genocidio de la sociedad, por nuestros colegas asesinados en el cumplimiento del juicio. También, por la que nos crean, el periodismo mexicano se le ha tratado, el periodismo mexicano se le ha tratado, el periodista a nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Así es. Nos vamos llamando también a nuestro presidente ganador, Antonio Dervantes. ¡Bien! 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 Gracias. 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 con expectativas de progreso junto a la intención de consolidación de sistemas locales. La organización de lado local, con los colegas, con dos presiones a nivel de organización y anticipación de los procesos regionales, actuar en la especial ideología en la luta perspectiva, con un centena conciencia, son iguales. Para ello, va a diseñar un importante despliegue a su responsabilidad en varias partes de México y en otras regiones. Muy bien, ahora llamamos a la que fue el premio internacional que me hizo por el México de México, con el México. La primera es la campaña que tiene que ver, postulada a la mujer en la reconstrucción total y supuestamente año, siendo víctima del cáncer de mamas, aquí no solamente en la de en la reconstrucción, sino es llegar a la paciente, a la víctima de este hospital a veces locales y recuperarla al 100% y eso va a importar el testimonio de eso en esa fundación. El hogar del momento justo, inquieto de tratar de que se arroja el vacío de un tercero para salvar su vida, para tener desigualdades ya más, ya alcanzando sus ponietas y lograr sanarse conmigo. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicidades un año más, contento, felicidades, bienvenido, maestro.